¿Qué va a llevar? Ahí está. Ya se dejó la araña, ¿no? Es que ya está... Está casi muerta ya. Qué grande. La verdad que para Nayo no es geográfico la movida. ¿Y cómo se llama el caballo del diablo? El caballo del diablo le llaman. ¿Y eso le pican a la gente y todo mal? ¿Qué pican? Sí, pican. ¿Qué pican? ¿Qué pican? Le adormece a la araña. ¿Qué pican?